Hola maestros, un gusto como siempre estar con ustedes y presentarles en esta ocasión el análisis del acuerdo 11-03-19, un análisis que tuvimos que haber hecho en la sexta sesión de consejos técnicos escolares, pero que por ahí en la zona escolar 119 por el tiempo no alcanzamos a trabajar y que el día de hoy es el pretexto perfecto para compartirlo también con ustedes. Este acuerdo 11-03-19 ya está publicado en la página del diario oficial de la federación, como ustedes podrán notar yo ya lo tengo de manera impresa, ya trabajé sobre él, me tomé la libertad de hacer una presentación en la cual vamos a destacar algunos puntos que nos interesa aclarar en nuestra función y en nuestra labor educativa. Sin más preámbulos, los invito a trabajar en esta presentación sobre el acuerdo 11-03-19, artículo único que se compone de 7 transitorios y un anexo con 16 artículos. Este acuerdo nos indica que es donde se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica. ¿Qué toma en consideración? Será al tercero constitucional en el rubro del máximo logro de los aprendizajes. Toma también el artículo 22 de la Ley General de Educación, hablando de la simplificación y la reducción de cargas administrativas. Y el artículo 50 de la misma ley que centra su atención única y exclusivamente en la evaluación de los aprendizajes. Ustedes podrán revisarlos ya con mayor detalle. De igual manera, toma el acuerdo 12-10-17, que si ustedes recuerdan es el que nos trae el plan y los programas de estudio aprendizajes clave con sus campos de formación académica, las áreas de desarrollo personal y social y el tan polémico ámbito de autonomía curricular. Y obviamente, pues también toma en cuenta el acuerdo 12-05-18, por el que se establecen las normas generales de la evaluación o se establecían nuestros, porque vamos entrando de lleno a los transitorios. Y si nos vamos al segundo, nos dice que se abroga el acuerdo número 12-05-18 y se cambia por el 11-03-19. Nos vamos a brincar algunos de los artículos. Ustedes los podrán analizar en casa con mayor detenimiento. La presentación se las dejamos y en ella viene lo que necesitan saber. Pero quiero que centren su atención ahora en el cuarto transitorio. En el ciclo escolar 2018-2019, la evaluación de las asignaturas que se mantienen vigentes del acuerdo 592, específicamente las de tercero, cuarto, quinto y sexto grado de primaria y también de segundo y tercero de secundaria, se harán conforme al anexo del presente acuerdo. Es decir, tanto las asignaturas, o perdón, los grados de primero y segundo con el aprendizaje es clave, como los grados de tercero a sexto grado y los que ya señalábamos de secundaria, que aún están con el 592 y el plan de 2011, se rigen por este 11-03-19. Bien, maestros, pido ahora su atención para lo que es, por ahí, el sexto de los transitorios. Dice que también en el presente ciclo escolar, por única ocasión, y este es un punto que nos interesa a todos, por única ocasión, el registro de la evaluación del segundo periodo, que es en el que estamos, y que ustedes van a ver un poquito más adelante cuando hablemos de los periodos de evaluación y comunicación de resultados, se llevará a cabo por única vez en este mes de abril. Es decir, tenemos lo que nos resta del mes de abril, maestros, para terminar de aplicar evaluaciones y tener nuestra calificación de este segundo periodo. Y la comunicación de los resultados la tendremos que realizar regresando del periodo de vacaciones, del periodo de descanso de Semana Santa. En la primera semana de mayo habrá que comunicar a padres de familia los resultados. El tercer periodo se espera que se mantenga de la misma manera, se espera igual. Nos vamos al séptimo y lo vemos de manera rápido. Aquí no nos dice otra cosa más que la boleta de evaluación de los avances de los aprendizajes. Entonces, pues obviamente va a tomar en cuenta en preescolar las observaciones y sugerencias de los docentes. Y en primaria y secundaria se va a hacer con valores numéricos. Y ojo aquí, maestros, porque nos habla que únicamente se evaluará por ahí el componente curricular del campo de formación académica y las áreas de artes y educación física del componente a áreas de desarrollo personal y social. Así es que el ámbito de autonomía curricular, el polémico, ya lo decíamos, desaparece, maestros. Bien, entramos de lleno a lo que son ahora los anexos o el anexo compuesto por los 16 artículos. Y pediría su atención en el artículo 2 y los criterios de evaluación. Será de suma importancia que por ahí los manejen. Son cuatro criterios de evaluación, pero a mí me interesan especialmente el 3 y el 4, sobre todo el 4. Pero desde el 3 nos habla de que tanto educandos, madres, padres de familia o tutores tienen derecho de conocer los criterios de evaluación de aprendizaje, también los procedimientos empleados y los resultados que se han obtenido. Para eso, maestros, tenemos los periodos de comunicación de resultados. Pero ojo con el 4, porque ya venía hablando el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que los padres de familia van a jugar ahora un papel fundamental en la educación y corresponsable. Es decir, ahora la educación corresponde tanto a padres de familia como a los docentes. Entonces, los resultados de la evaluación del aprendizaje habrán de analizarse con estudiantes, madres, padres o tutores, así como por autoridades escolares y educativas. Con base, aquí está el punto clave, maestros, para acordar acciones. Acordar acciones que cada parte debe realizar para mejorar el desempeño de niñas, niños o adolescentes. Entonces, ya el padre de familia, en corresponsabilidad también con el maestro, tendrán que decir, esto se toca a ti, papá, esto me toca a mi maestro. Vamos sumando esfuerzos y vamos haciéndonos responsables de la educación de nuestros niños. Bien, ese es un punto que sí quería resaltar y no quería dejar suelto, ¿verdad? Vamos al artículo tercero, no nos habla más que de los sujetos participantes, que es toda la comunidad escolar. Y podemos pasar de manera rápida al cuarto, que también es el alcance. Tanto en educación básica, tanto instituciones públicas como particulares, se rigen por este acuerdo y no tienen la suficiente autoridad para decir, no queremos el 11.03. Se tienen que regir por este acuerdo. En el artículo 5 hay definiciones sobre ciertos términos, como el de el DGDC, que es la Dirección General de Desarrollo Curricular, o el de la DGAIR, que vemos en el artículo 7, que es la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública. Les recomendaría que los checaran con detenimiento, maestros, pero enfoquémonos nosotros en el artículo 6 en este momento, que nos habla de que del 12.10.17 aún estará presente los aprendizajes esperados y los enfoques pedagógicos de las asignaturas del componente curricular, campos de formación académica y las áreas de artes, educación física del componente curricular, área de desarrollo personal y social. Volvemos a lo mismo, insistimos en el punto, ya no aparece autonomía curricular. Artículo 7, vamos a la boleta de evaluación. En esta parte nos dice que las instituciones, el DGDC, ya lo definíamos, y el DGAIR, son quienes van a emitir la boleta. De hecho, ya lo hicieron, se las presentamos en un momento más. El artículo 8 es el contenido de la boleta y nos decía que lleva el nombre del alumno, los datos de la escuela, el nombre del docente y un punto importante, maestros, el total de asistencias del ciclo escolar. Por lo menos en el estado de Zacatecas, cuando sale el primer formato de evaluación que ahora cambia y que es el punto clave de este acuerdo, no estaba un apartado para registrar las asistencias o inasistencias de los alumnos durante los periodos. En este nuevo formato de boleta ya aparece, maestros, y es un punto realmente modular porque los maestros decían, ah, caray, nos están diciendo que se ocupe el 80% de asistencia y no hay un lugar donde se plasme la asistencia. Les repito, por lo menos en el estado de Zacatecas eso sucedió y en esta nueva boleta ya aparece. Vamos a pasar a verla y esta es la boleta, como les decía, los datos del alumno, de la escuela, aquí está donde vamos a hacer el llenado para el vaciado de las calificaciones, tanto de las áreas de formación académica como de desarrollo personal y social, artes y educación física, docente, director, el lugar de expedición, las fechas, los periodos a evaluar y maestros, lo que les decía, aquí está el apartado para asistencias. Viene la contracara de esta boleta de calificaciones, el lugar para hacer las observaciones y recomendaciones si así se considera necesario. Y ok, era lo que les decía, aquí está en su caso, observaciones o recomendaciones generales del docente. Les dejo por aquí el link para que ustedes puedan ingresar y descargar estas boletas de calificaciones. La que estuvimos observando fue la del segundo grado. Bien maestros, pues pasamos ahora a un punto por demás importante, donde nos dice que en esta boleta ahora también hay una libertad para que se pueda especificar información o reportes, dice por aquí podrán emitir reportes con información específica que deriven de los acuerdos tomados en las sesiones de los consejos técnicos escolares y que estén relacionados con el máximo logro de los aprendizajes. Muy bien, la boleta pues queda como la conocíamos hace algunos ciclos escolares o hace algún ciclo escolar, donde tenemos los tres reportes de evaluación ahora, los tres periodos, antes eran cinco, más uno extra que va a ser el promedio de esos tres periodos de evaluación. Vamos al artículo noveno donde nos habla de los periodos, aquí estamos viendo el calendario que este lo teníamos desde un primer momento, en el segundo ya vimos que por única ocasión vamos a tener calificaciones para este mes de abril y a comunicarlas en el mes de mayo, como podrán observar aquí nos dice que el tercer periodo de evaluación que inicia en abril y termina con el ciclo escolar el registro y la comunicación de resultados se realizará los últimos cuatro días hábiles de este ciclo escolar 2018-2019. Dice por aquí también que la comunicación a las madres y padres de familia o tutores de los resultados de las evaluaciones parciales y la entrega de la boleta de evaluación al final del ciclo escolar no limita, maestros, el derecho a informarse sobre el desempeño y desarrollo de los niños en la escuela. En cualquier momento el padre de familia es libre de acercarse con su maestro y pedir información sobre el desempeño del alumno. Tampoco limita al maestro a por ahí citar a reunión a padres de familia, no limita tampoco al maestro a hacer una cita con padres de familia para información o comunicación o comunicación de ciertas situaciones que por ahí se tienen que prever en los centros escolares. Pasamos rápido al artículo 10. Este es importante, maestro, la escala de calificaciones. Aquí nos dice que es del 5 al 10 con la excepción del inciso C. Si quieren ir rápido al inciso C porque el B todos lo sabemos, la calificación reprobatoria es 5 y de 6 a 10 son aprobatorias. En el inciso C nos marca que regresamos a la idea de que en primero y segundo grado no hay reprobados, maestros. Se quedan con una calificación mínima de 6 a 10 y no puede haber reprobados, ¿ok? Ojo, porque aquí viene qué pasa ahora con el famoso ámbito de autonomía curricular. Los clubes no quiere decir que ya no se van a evaluar, no se van a reportar en la boleta. Sin embargo, los padres de familia podrán solicitar al maestro que les informe cómo están sus niños en los clubes o si el maestro lo determina será el mismo maestro el que cite a reuniones para informar cómo va la situación de los clubes y esto se hará con una evaluación continua por parte de los docentes por medio de observaciones que se comunicarán en momentos oportunos a estudiantes, madres, padres de familia o tutores de forma oral o por escrito, maestros. En esto radica la importancia del 11-03-19 los clubes ya no se evalúan de manera formal en la boleta de calificaciones y sí, es una descarga amplia administrativa hay que decirlo maestros. Por ahí nos vamos al artículo 11 que nos habla de la acreditación y se sujeta a lo siguiente preescolar acreditan todos, educación primaria acredita en primero y segundo grado quien lo esté cursando, de tercero a quinto ya vemos que vienen los parámetros del 80% de asistencia y ojo aquí maestros tener un promedio final de 6 y haber obtenido calificación aprobatoria en al menos 6 asignaturas del componente campo de formación académica y áreas de artes y educación física. No así para sexto, ojo en que radica la diferencia, tenemos lo mismo en el mínimo del 80% de asistencia pero maestros aquí en sexto grado habrá que tener el promedio final de 6 en todas las asignaturas del componente curricular campo de formación académica y de las áreas de artes y educación física del componente curricular áreas de desarrollo personal y social. Manejenlo esto, analícenlo con cuidado y noten esas pequeñas diferencias. Nos vamos al artículo 12 maestros de promoción y los molesto para que nos pasemos rápido al de educación primaria dice con base en lo establecido en el artículo 11 fracción 2 inciso A que antecede ya los revisamos el educando que curse los grados de primero o segundo será promovido al siguiente grado en tercero cuarto y quinto el alumno será promovido al grado escolar siguiente cuando acrediten los términos señalados del artículo 11 fracción 2 inciso B que antecede y en el sexto grado el alumno será promovido a la secundaria cuando acredite también los términos ya analizados maestros. El artículo 13 que habla de la regularización se realiza de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto establezca lo que es la dirección general de acreditación incorporación y regalización de la educación pública. El artículo 14 hablamos de la certificación igual maestros los molesto para pasar directo a la educación primaria al concluir los estudios de educación primaria de conformidad con los requisitos establecidos en el acuerdo 12-10-17 la autoridad educativa competente expedirá el certificado de educación primaria este certificado podrá expedirse en versión electrónica y deberá sujetarse a las características de contenido diseño y seguridad que al efecto se establezca o sea que nuevamente nuestro certificado va a ser muy fácil de obtener en su versión digital y de esa manera va a tener validez oficial. El artículo 15 nos habla de acreditación y promoción anticipada siguen estas situaciones con los niños de actitudes sobresalientes no se eliminan y el artículo 16 nos habla de los casos de interpretación o duda no previstos bueno pues todos estos casos quedarán a disposición de la DGDC y de la DGAIR maestros esperamos que les haya quedado claro esta situación del acuerdo 11-03-19 les agradezco muchísimo la atención los saludó el profesor Carlos Villarreal y esperamos que sigan apoyándonos compartiendo y difundiendo nuestros materiales un saludo para todos y muchísimas gracias por el tiempo maestros hasta luego